Bueno, Jamón Schiltz es el jugador que más difícil lo tiene para jugar mañana. Eric está con defensas muy bajas y no entrenó y difícilmente entrenará hoy, pero suponemos que mañana puede estar. También Pato ha tenido un golpe en primer minuto del partido que ahora anota bastante dolor en la espalda. Esperamos que esté mañana, pero realmente tampoco estará hoy en el entreno. Bueno, pero decías que ibas a consultar con la almohada, ibas a dormir. ¿Qué has sacado en claro en estas 48 horas? Bueno, hemos sacado claro que hemos jugado muy mal dos partidos. Que para, entiendo, muy preocupación y malestar de la afición y de todo. Y lo único que puedo decir es que lo vamos a intentar y que hay muchas ganas de reventar la situación. Y en esto estamos. Es muy importante que nuestra gente entiende la situación y nos apoye. Y en esto no dudo, que nos van a apoyar a tope. ¿Y este qué vamos a decir? Campeón de Europa, el CSK, un equipazo. Sí, bueno. Rival no es adecuado para salir de bache, pero siempre cuando hay un partido hay posibilidades de sacarlo adelante. Y nosotros ahora mismo no estamos mirando quién nos viene. Cualquier partido que se presenta es una oportunidad de jugar mejor y de demostrar que podemos jugarlo bien. En lo personal, Belémir, ¿cómo has llevado estas horas? Porque son duras. Por mucha experiencia que uno tenga de jugador y de entrenador, son momentos delicados. Decías el otro día que el equipo se había tocado fondo. ¿Cómo lo has vivido en lo personal? Bueno, es muy difícil porque no es un club cualquiera para mí. Es más de esto y me siento mal, pero yo siempre tenía ganas de salir de situaciones. He vivido bastantes veces situaciones como estas y no me he rendido nunca. Quiero hacer lo mejor posible y voy a hacer todo lo que está en mis manos. Repito una vez más, entiendo todo. Y me duele más por la afición que cualquier otra cosa, porque son realmente quienes sufren más. Pero repito, son dos partidos muy malos porque hasta este momento el equipo jugó bien. Tampoco ha sido un bache tan largo y había derrotas, pero no había derrotas en esta manera. Yo creo que esto sí que duele cuando pierdes en una imagen que no es adecuada. En este tipo de situaciones también es muy importante ver cuál es la reacción del vestuario. Como entrenador, el otro día hablábamos con algunos jugadores, Garino, fue muy claro. Esto se saca entre todos y los jugadores somos todos. En ese sentido, ¿qué has visto también? ¿Qué feeling has visto? ¿Cómo ves a los jugadores? Los jugadores quieren. Ahora no estamos en una situación perfecta en lo físico, pero mentalmente quieren y de verdad tienen ganas de sacarlo adelante. Vamos a ver cómo nos sale. La realidad es que muchos jugadores están por debajo de sus posibilidades, que siempre es culpa del entrenador cuando no están 100%, pero creo que esto se puede y debe cambiar. No hay mucho margen de un partido a otro de domingo a miércoles, pero ¿qué es lo primero que querrías mejorar? ¿Qué quieres hacer en los entrenamientos para mejorar este equipo de un partido al otro? Hay cosas siempre que deben trabajar más que otras. Primero es demostrar dónde estamos haciendo mal y hemos visto dónde estamos mal. Ahora es cuestión de recuperarnos mentalmente y sacar todo lo positivo, que hay poco, pero todo lo positivo que se puede e intentar mejorar cosas que hemos hecho mal. Belimir, contra Chesca vas a tener delante dos jugadores que conoces bien, que están haciendo además buena temporada. ¿Cómo se les para a Giliar y a Fochman? Bueno, también es Mike James, que es el jugador más importante que tiene, que estuvo hace muy poco aquí. Son tres jugadores importantes de su plantilla, pero es un equipo muy largo, que tiene jugadores muy contrastados en todas las posiciones. Evidentemente, en los últimos partidos sus jugadores exteriores se han anotado más, pero sus grandes ahora han recuperado y Cufos es un jugador importante también. Es una plantilla, siempre aspira a todo, ¿no? Y no lo podemos pensar como parar a dos, tres jugadores. Es un juego que tiene que ser muy colectivo. Para ganar a CSKA, no es impatible porque ya ha perdido también en la Euroliga, pero para ganar a CSKA, ¿qué tenéis que hacer? Aparte de recuperar la situación actual. Para ganar a CSKA tienes que jugar muy buen baloncesto, tienes que defender muy bien, no cometer errores como cometemos en los últimos dos partidos no forzados, porque había muchas situaciones de juego muy simple, uno por uno, puertas atrás, un juego que es muy difícil controlar tácticamente. Es algo que tenemos que estar mucho más concentrados, porque nuestros problemas nacieron en estas situaciones que son evitables. Y luego, si un equipo te mete canastas difíciles, como aquel día metía muchas canastas Maccabi, no puedes hacer nada, pero sí que puedes. No dejar que te metan canastas tan simples como han hecho otros días. En este club verás la última palabra, la primera la tiene José Angeregeta. ¿Agradeces la confianza que te da, que te sigue dando en el banquillo? Bueno, ya te la he respondido. En todo esto que estábamos hablando, esta respuesta ya lo tienes. Evidentemente sí que la agradezco, pero bueno, estoy conscientes de que este es un club profesional que depende de resultados y que confianza depende de resultados. Y yo como profesional lo entiendo y lo voy a hacer todo lo posible para sacar situación de situación en que estamos. Gracias. 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 Gracias.